de los 1500. Con respeto a todo el mundo, pero esta prueba tiene a cuatro enormes candidatos a todo, cuatro atletas que además tienen la mínima para el Mundial de Belgrado, uno de ellos ya ha hecho los deberes, Kevin López. ¿Cuántas carreras en una misma carrera? ¿Cuántas carreras en 1500 metros? Ha habido que pensar mucho, ¿no? ¿Te han obligado a ir remontando poquito a poco, a tomar la iniciativa a 600 del final? Sí, a ver, la carrera parece que va a ser muy, muy, muy lenta por la primera vuelta, entonces he optado por quedarme detrás, porque había mucho lío delante, y de repente se han puesto a correr cuando ya parecía que no iba a ser rápida, y ha tocado ir remontando poco a poco para estar listo. Como vi que iban varios atletas, iban cuatro atletas, he preferido ponerme delante, marcar mi ritmo, controlar la carrera y evitarme el problema de la última recta. ¿Cómo llegas? Porque la pelea mañana es dura, no, durísima. Kevin, sinceramente creo que, a pesar de haber hecho mi mejor marca este año, creo que el año que... No, no, no. No, no.